que rollo mis viajeros amigos ahora me encuentro rumbo al puerto de veracruz y como dice la canción en el mar la vida es más sabrosa es por eso que ando por aquí por estos lugares del golfo de méxico mis viajeros algo que distingue mucho este puerto es la amabilidad de los jarochos bueno así es como se les dice a los oriundos de este estado son gente muy amable muy hospitalaria neta te hacen sentir muy bien tu estancia por este lugar algo que les recomiendo es caminar por sus bonitas calles y no se diga por su malecón que está enfrente exactamente del centro histórico donde encontrarás una gran actividad de barcos de carga que salen y llegan de europa y de otros lugares te recomiendo mucho que visites el buceo naval este edificio ocupó la escuela naval y se abrió en 1897 ahora cuenta con 28 salas dedicadas al tema relacionado con la navegación el edificio tiene mucha historia ya que fue bombardeado por los norteamericanos en 1914 y la entrada del museo solamente cuesta 45 pesos o 2 dólares con 50 centavos de dólar está abierto de martes a domingo y los niños entran completamente gratis después de recorrer este lugar hicimos tomar un rico raspado de frutas naturales de aquí de típicas de aquí de la región y déjenme la comida veracruzana quiero decirles que está bien rica en los ceviches y el platillo regional que es el pescado a la veracruzana está súper rico bueno después de ahí nos fuimos caminando para bajar un poquito en la comida a comernos un helado a probar esos chapulines comprar algunos recuerditos aquí del de veracruz rumbo al hotel atravesamos calles muy pintorescas plazas muy bonitas hasta llegar al hotel les recomiendo amigos que agarren un balcón siempre con vista al mar y para que no se pierdan amigos la oportunidad de ver estos hermosos atardeceres que brinda aquí el puerto de veracruz en serio son unos atardeceres bien 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 fregones y después de ahí siguiendo todo el camino hacia el malecón si te llegas a cansar mis amigos te recomiendo mucho que aquí en la placita aquí central hay unos se les llama creo que tranvías y tranvías se llama este estos los puedes pues ahora sí que rentar o contratar y te puedes irte un recorrido bien bien padre por toda la ciudad créeme que de noche está bien bien suave el andar en este tipo de tranvía o turibús como se le conoce en otros en otros lugares y pues te lleva a recorrer varios lugares bien importantes como lo que es la antigua aduana marítima también pasas por el faro de venustiano carranza te te llevan a recorrer lo que es toda la plaza de armas llegas también a una parte donde está la catedral de la asunción en fin entre muchos edificios históricos que podrás apreciar de noche aquí en veracruz y como les dije la amabilidad de los guías te van contando historias te van contando leyendas de la ciudad y es y es una manera muy práctica de recorrer y conocer toda la ciudad de veracruz bueno mis amigos yo creo que algo importante que ustedes deben de saber es que la gente de aquí se reúne en la plaza central lo que es aquí la plaza de armas que es el zócalo en otras palabras miren si ustedes se dan cuenta hay música en vivo noche tras noche en donde todo el veracruzano viene a escuchar su música tradicional de estos lugares y como no a echarse su bailongo como ustedes lo pueden ver y ya los turistas pues que no se animan nada más se ponen a ver ahí como nosotros nada más ver pero no nos quisimos animar a bailar pero en fin en otra ocasión le daremos al bailongo por esta ocasión pues nada más estamos aquí viendo que bien se la pasan los garochos bueno amigos me voy me despido de ustedes nos vemos en la próxima no olviden suscribirse a mi canal y nos vemos en la próxima en otro lugar de veracruz